¿Entra qué es el fútbol y este? No, diferencia hay, creo que acá se corre mucho más, mucho más físico. Por ahí allá hay un orden, pero bueno, son las cosas del fútbol, uno se tiene que adaptar a todo. Y acá hay un objetivo que hay que tratar de ganar y empezar a sacar puntos. ¿El equipo para qué está? Porque arranca abajo en el promedio, ¿no? Esto lo sabés. ¿Crees que pueden estar arriba también? Y eso te lo voy dando el correr de los partidos. Uno, el primer objetivo que tiene es sacar puntos para tratar de evitar seguir estando ahí abajo. Y bueno, después cuando vayan pasando la fecha, te vas a ir dando cuenta para lo que está el equipo. Lo último, el sentimiento por haber pisado nuevamente la cancha. Y son cosas especiales, la verdad que volver a encontrarte con tu gente, con un estadio siempre colmado como estamos acá. La verdad que son cosas lindas, uno hacía mucho, no sentía ese cosquilleo de volver a, en el sentido de jugar al fútbol con tu gente. Y bueno, creo que hoy se siente, pero bueno, creo que hay que pensar en otras cosas más que en lo personal. Muy amable y lo mejor. Gracias. Volvió a su casa. ¿El señor Willy Blanco con quién está? Sí, estoy con Roberto Batión. Bueno, Roberto, el balance de este primer partido del campeonato, me parece que por lo menos de afuera vimos que Independiente no jugó bien. Sí, yo creo que evidentemente es así. Independiente por ahí se encontró superado, un rival que juega muy bien al fútbol. Bueno, procuramos que no nos conviertan. Ellos por ahí llegaron con mucha gente por los costados. Desbordaron, tiraron centro, pero bueno, nosotros siempre estuvimos bien parados y al vernos superados nos pusimos como objetivo ese, que no nos conviertan goles. Creo que se notó, como el otro día en el amistoso contra Racing, que por ahí les falta rodaje de mitad de campo para arriba, donde les cuesta generar situaciones. Sí, puede ser. Pasa que somos un equipo en construcción. Vinieron muchos jugadores, se han ido otros, pero creo que Independiente va a ir de manera mayor. Creo que faltó eso por ahí, al no tener la pelota, no hacerla circular, no pudimos crear situaciones. Pero me parece que vamos a mejorar. Gracias, Roberto. Un abrazo, Gonzalo.